Francisco, que nos puedas comentar cuál es el análisis que sacan ustedes como cuerpo técnico de este partido de ida de la Copa Regional AMPA El análisis que yo tengo, que se los complicó, la idea era ir con un chunfo hacia San Clemente Lamentablemente no se dio, tuvimos bastantes oportunidades, a rato que el partido se los trabó Bueno, nosotros tenemos un buen medio, gracias a Dios, un jugador muy bueno La cancha lamentablemente no lo acompaña mucho, pero el empate igual lo vamos allá con un poco, por la ilusión intacta que podemos sacar algo adelante Y tú sabes que son 90 minutos y 11 contra 11, todo puede pasar Yo sé que allá se va a complicar, allá en su localía, una cancha yo creo que es súper buena, creo que es sintética Pero yo sé que este equipo tiene garra, tiene corazón y vamos a sacar el corte adelante Yo tengo mucha fe a mi equipo ¿Algunos aspectos que quieran, que quieran trabajar en la semana de cara a lo que se viene de la revancha? Sí, algunos detalles, eso lo conversamos durante la semana Vemos que nos faltan, que es lo que nos pasó hoy día, los goles que fallamos, lamentablemente pudiéramos aumentar la ventaja unos 2-0 Pero son cosas del fútbol y así yo lo converso uno con uno, después nos juntamos y vimos qué pasa Somos un equipo joven y gracias a Dios lo veo bien Así que estamos en eso y esperar que el sábado se juegue allá, vamos a ir con todo Vamos a ir con todo, con todo a dar la pelea y clasificar Finalmente que me cuentes, ¿cuáles son las virtudes que viste en el rival, en la Unión Independiente? Es un rival fuerte, bueno yo, como dos DT, yo lo busqué en Porfei, los partidos que jugaron El 10, bastante muy bueno, el surdito, el 9 Igual a mí me han dicho, me comuniqué yo con el DT que contuse, que son medio de amigos Y me comentó el tema de que ellos tenían un 10 súper bueno y un 9, jugaban al pelotazo, un 10, un 9 Entonces ahí buscamos una estrategia y lo resultó, al 9 lo tuvimos ahí, no hizo nada mucho Así que lo grabamos, igual que el 10, así que, pero allá yo sé que están en su cancha Y ellos van a ir con todo a ganarlo y los otros igual, vamos a ir con todo Somos 11 contra 11 y un rival muy fuerte Y eso sí que pegan mucho, pero casi, lamentablemente casi querrán a jugar de nosotros Al 10 de nosotros, que es súper bueno, gracias a Dios no pasó nada Y eso, estamos conformes, es lo que hicimos igual y vamos con todo el sábado, si os quiera, a buscar la clave de su educación